Los museos están cambiando ya Si quiere conocer más los museos de Puno, una alternativa es visitar la provincia de Chucuito, el distrito de Juli, conocido como la Roma de América. Curiosamente aquí podemos encontrar obra de grandes maestros de la pintura virreinal del Perú. Esto es Museos Puertas Abiertas, soy Luis Repeto y acompáñenme en esta aventura.